Música De lejanas tierras hoy venimos hasta tu altar Agradecerte y alabarte por la vida que tú nos das Transforma nuestros corazones en una ofrenda que agrade a Dios Con lágrimas te suplicamos Señor del árbol ayúdanos Oh Señor crucificado en el árbol de Kishuay Ven a nuestra ayuda y llénanos de tu santa paz Oh Señor crucificado en el árbol de Kishuay Ven a nuestra ayuda y llénanos de tu santa paz Oh Señor Jesús Señor del árbol, acoge las súplicas de tus queridinos Que de todo corazón te lo pedimos Amén Ayúdanos a ser humildes compartiendo con los demás Para alcanzar tu misericordia así a Dios poder llegar Bendice a cada familia con amor y fraternidad Amén Guía nuestros caminos Señor del árbol, escuchamos Oh Señor crucificado en el árbol de Kishuay Ven a nuestra ayuda y llénanos de tu santa paz Oh Señor crucificado en el árbol de Kishuay Ven a nuestra ayuda y llénanos de tu santa paz Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor crucificado en el árbol de Kishuay Oh Señor crucificado en el árbol de Kishuay Oh Señor crucificado en el árbol de Kishuay Amén 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 Quelaus